Pablo Sicilia Roy, este gran canario de nacimiento pero ya tiene el feño de adopción, se ha ganado el respeto y el cariño de la afición del Club Deportivo Tenerife en las seis temporadas con esta que lleva defendiendo la casaca blanquiazul. Aquí estamos en el mundialito, el campo de entrenamiento del Tenerife y nada, vamos a empezar la jornada de trabajo y vamos para adentro para que vayan viendo lo que hago. Sicilia comenzó su carrera en la cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas y tras previo paso por el vecindario dio el salto a la cantera del Atlético de Madrid. Y fue estando en Atlético de Madrid cuando me llama el Tenerife y aquí estamos, seis temporadas llevo ya aquí en el Club Deportivo Tenerife y esperemos que sean muchas más. Uno siempre tiene la ilusión desde pequeño de querer algún día jugar con el equipo de su tierra y así fue lo que me pasó, fui subiendo cada vez más, cada vez más hasta que de repente cuando estuve en la Palma Atlético fue la primera vez que cobré mi primer sueldo. Fue ahí cuando dije, pues mira, esto puede llegar a ser un trabajo, una profesión y así fue. Cada vez fui a más, fui a más y hasta el punto de llegar a debutar en primera edición que ha sido lo más grande que he conseguido. Especial fue la temporada 2008-2009 donde el Club Deportivo Tenerife consiguió regresar a primera división en Montilivi y donde Sicilia formó junto a Luna la pareja titular de centrales en muchos de los partidos de esa liga. Para mí el año del ascenso fue uno de mis mejores años. Lo que hicimos ese año fue histórico, sobre todo por la alegría que vimos a nuestra afición, a nuestra gente y toda una isla volcada con un único objetivo que era el ascenso. Y lograr dicho objetivo fue para mí lo más bonito que yo he hecho en el fútbol. Ver tantas caras felices, ver la gente cómo te agradecía tu esfuerzo, tu trabajo, para mí eso no tiene precio. Y después, obviamente, el año de primera, el jugar contra equipos como el Madrid o el Barça, fue para mí de las experiencias más bonitas que he vivido en el mundo del fútbol. Y es algo que siempre recordaremos, esto tiene el feñismo, que ver al Tenerife jugando contra el Madrid, el Barça, el Atlético, son partidos, por lo menos para mí, que siempre recordaré. Sin embargo, solo un año duró la alegría, puesto que una derrota en Mestalla devolvió a los chicharreros a su categoría histórica. Con un proyecto para ascender en la pasada temporada 2010-2011, el Club Deportivo Tenerife nunca encontró el buen fútbol para conseguir el objetivo que se tornó en el más doloroso de los descensos. El peor momento, sin lugar a dudas, fue el último año pasado, el descenso a la segunda edición B. Nadie se lo esperaba, más cuando haces un equipo para volver otra vez a intentar luchar por subir a primera, y ves que te ves en los puestos de descenso jornada tras jornada hasta el punto que descendimos. Eso, quieras o no, fue el peor momento que he vivido como futbolista, más que nada porque había muchas esperanzas depositadas en nosotros y no respondimos a las expectativas. Sinceramente ahí fue la mayor decepción como futbolista. La segunda B esperaba, pero antes restaba el último partido de la temporada en Las Palmas. Corrían los primeros minutos del encuentro cuando un lance fortuito con Javi Guerrero hizo que saltaran las alarmas de la rodilla de Pablo Sicilia. Al final se confirmaron los peores pronósticos y el central Gran Canario hubo de pasar por las manos del prestigioso doctor Pedro Guillén para corregir la rotura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Cuando me dieron la noticia me caí desplomado, me desmayé, por todo, por lo que suponía, por el tiempo que iba a estar de baja y gracias a las enfermeras no me estampé contra el piso. O sea que me opera el doctor Guillén, ahí pues sinceramente fue un éxito la operación, ya que todo salió bien, no me ha dado lata en la rodilla y ahí estamos, recuperándonos cada vez mejor. Después de varios meses de recuperación, Pablo Sicilia encara el último tramo para volver a los terrenos de juego con el conjunto blanquiazul. Bueno, pues aquí estamos con José, el fioterapeuta del equipo. Siempre empezamos la jornada de trabajo con un poquito de calentamiento del cuárdice y haciendo un poco de ejercicio de césped para fortalecer la rodilla y ahora pasamos al terreno, al césped para seguir haciendo más ejercicio. Llevamos cuatro meses aquí de recuperación, ya estamos haciendo más ejercicio en el césped, con circuitos, carreras y demás. También hay que decir que ahí estuvimos... 22 kilómetros. 22 kilómetros por el monte, por la raíz. Fuimos con un amigo, con mi amigo Héctor y se nos perdió por el monte. Se nos perdió por el monte. Y, nada, yo calculo que para diciembre, enero más o menos, estaremos otra vez en plenas condiciones para competir, estar con los compañeros y poder volver a jugar. Un poquito para el hielo ahora. ¿A cuánto está la temperatura, eh? A 5 grados, ahí está. Pues nada, aquí estamos metidos en el hielo, a una temperatura de 5 grados más o menos. Siempre viene bien después del entrenamiento para recuperarlo juntos. Quiere volver a ser el ídolo que adoró la afición. Pero, sobre todo, ansía devolver al Club Deportivo Tenerife, a la disciplina de la segunda división del fútbol español. Está claro que el objetivo claro de este año es subir a segunda división A. Nosotros vamos a luchar por todos los medios y nos vamos a dar todo para que así sea, ¿no? Para eso está claro que hay que trabajar durante toda la temporada y, y llegado a los últimos partidos, pues, tener esa tranquilidad, esa confianza en nosotros mismos para lograr el objetivo. Estoy convencido que, con el trabajo de nosotros, con el apoyo de la afición, lo vamos a conseguir seguro. Que es recíproca, ¿no? Ese feeling que hay. Y yo, por mi parte, pues, siempre trato de, cuando salto al terreno de juego, darlo todo para que, para que estén orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que eso significa para nosotros. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Que, que yo soy consciente que lo que nosotros hacemos en el, en el terreno de juego, el ganar un partido repercute en el estado anímico de, de miles de personas. Entonces, qué mejor motivación que, que tú hagas algo bueno, hagas feliz a mucha gente. Eso para mí es, es lo más grande que tiene el fútbol. Eso para mí es, es lo más grande que tiene el fútbol.